¡ONE PUNCH! Así es y recuerden que si ustedes quieren leer el webcomic lo estaré compartiendo en mi página de Facebook para que puedan ir a verlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza con un héroe de la clase A, Heavy Tank Loiclot, el cual se encuentra peleando contra una cebra mamadísimas. Al parecer de alguna forma la cebra se convirtió en monstruo y ahora están en plena pelea. Este héroe no puede con el combate e incluso los neo-héroes no llegan a su auxilio, por lo que podríamos decir que no hay esperanza para él. Pero rápidamente aparece Drive Knight activando una de sus formas para derrotar fácilmente a esta cebra mutante. Aunque justo cuando la cebra iba a contraatacar aparece Genos y la detiene definitivamente. Y así es, tenemos un encuentro entre estos dos personajes que la verdad vale muchísimo la pena. Después de la derrota de este monstruo todos se alegran, pero el héroe les confirma que esta no era la única amenaza. Ya que al parecer en una especie de zoológico de ciudad E, todos los animales se han convertido en monstruos. Por lo que esto apenas está comenzando. Es en ese momento donde se nos da un acercamiento al arma principal de Drive Knight. La cual es una especie de prisma llamada su arma oscura transformación táctica. Gracias a esto Drive Knight puede cambiar a diferentes tipos de forma mientras pelea para adaptarse mejor al combate. Sorprendiendo ligeramente a Genos. Una vez llegan al zoológico nos comienzan a mostrar las diferentes habilidades de Drive Knight. Explicando una por una. Primero Silver que le funciona para cortar a sus objetivos. Después Knight que lo transforma básicamente en un centauro con lo cual aumenta su movilidad. Al igual que Lance para velocidad, Bishop para poder, Gold para arder y Rock para ataques aéreos. Y mientras nos muestra todas sus formas acaba con básicamente todo el zoológico incluido el guerrero dragón. Así es F por el panda. Al observarlo Genos se da cuenta que de cierta forma Drive Knight es bastante parecido a él. Debido a que también ha sido modificado mediante la tecnología. Pero antes de que pueda seguir este análisis ahora sí aparece el enemigo final. Que es básicamente un conejo gigante y sí al parecer es una amenaza del nivel dragón. Pero obviamente con Genos y Drive Knight para enfrentarlos no hay mucho problema. Ya que Genos lo distrae mientras Drive Knight busca los puntos vitales para exterminarlo. Y bueno todo parecía ir bastante tranquilo. Pero en este momento después de terminar la batalla las cosas se ponen muy interesantes. Ya que Genos retoma la conversación que habían comenzado desde el final de la batalla contra Boros. Preguntándole a quien hacía referencia cuando le dijo que ese era su enemigo. Insinuando que podría ser Metal Knight. Y es aquí donde comienza la revelación del episodio. Ya que Drive Knight le dice que creyó que podría ser un problema. Si Metal Knight llegaba a apoderarse de la tecnología del cuerpo de Genos. Ante esta información Genos pregunta que quién es él. Quién es ese científico loco que además manipula el cuerpo de Metal Knight. En ese momento Drive Knight afirma que en pocas palabras podría resumirlo como que él es el mal. Mencionando ahora sí toda su historia diciendo que se unió falsamente a los héroes para encubrir su identidad. Pero que en el momento en que se unió todos los sistemas militares fueron pirateados. Plantando desde ese momento la semilla de lo que sería su futuro plan. Además de que él básicamente no tiene un corazón humano y piensa más que nada con la lógica. Teniendo básicamente el corazón de una máquina. Por otro lado también le comenta que si sabe acerca de los monstruos que tenían durados dentro de la asociación. Ya que se supone que la idea principal era rehabilitar a estos monstruos para anular sus ganas de destrucción. Pero la realidad era muy diferente ya que el verdadero objetivo de Bofoy era controlar y clonar a estos monstruos. Para de esta manera generar un ejército que estuviera bajo su control. Haciéndolo suponer claramente que el hecho de que estén surgiendo una mayor cantidad de monstruos en la actualidad. Posiblemente se deba en parte a Bofoy y a sus experimentos. Ya que gracias a todos estos ataques la resistencia de la humanidad va disminuyendo. Por lo que de igual forma sus defensas caen además del conflicto entre organizaciones de héroes. Todo esto facilita aún más el verdadero objetivo de Bofoy que es la dominación mundial. En ese momento Geno se pregunta si realmente todo esto es verdad. ¿Por qué la asociación no ha intervenido? ¿O qué tanto saben ellos al respecto? A lo que Drive Knight comenta que de acuerdo a sus investigaciones. Incluso dentro de la asociación de héroes hay muchos involucrados al respecto. Comentando que probablemente incluso algunos ejecutivos estén aliados con Bofoy. Y no hay manera en este momento de actuar en contra de él. Por lo que actualmente no está seguro de a quién le debería decir esta información. Revelando que se la dice a Genos debido a que se ha ganado su confianza. Además de que ambos comparten un mismo objetivo y también el mismo pasado. Comentando que su ciudad también había sido destruido por una máquina fuera de control que él creó. Siendo de esta manera el mismo individuo que destruyó la ciudad de Genos y a su familia. Dejándonos finalmente esta enorme revelación que en un momento vamos a analizar un poco más. Ya que Genos se sorprende conociendo rápidamente al Cyborg Loco. Que ha dedicado prácticamente toda su vida para cazar. Nos comenta que el Cyborg Loco es una creación directamente de Bofoy. Traído al mundo para formar parte del ejército robótico de este mismo. Mencionando que hace algún tiempo ya no ha aparecido. Y esto se debe principalmente a que debe estar resguardado en uno de los almacenes de Bofoy. Que están esperando para ese ataque final. Mencionando que a pesar de que lo están persiguiendo entre bastidores. Bastidores Bofoy y este Cyborg Loco tienen un ejército preparado para atacar. Comentando que en este momento Bofoy comenzó a hacer sus movimientos. Por lo que atacará con todo el poder de su ejército. Y es por eso que ellos dos deben unirse para comenzar un contraataque lo antes posible. Antes de que todo esto termine muy mal. Y bueno de esta manera con la cara de sorpresa de Genos termina el episodio. Y vamos a analizar un poco más al respecto ya que a pesar que teóricamente se nos estaría ya dando la respuesta. De quien fue el destructor del pueblo de Genos además de su familia. No creo que esté del todo confirmado ya que también hay que tener desconfianza del mismísimo Drive Knight. Pero bueno yo creo que si es algo seguro que dentro de estos dos personajes está el culpable. Comenzando el análisis con Bofoy que la verdad a pesar de que probablemente quieran forzarlo para ser inocente. Yo creo que por lo que hemos visto a lo largo de este arco. Él tiene que ser culpable si o si. Ya que tiene varias cosas siniestras ocultas. Incluso el mismo niño emperador ha comenzado su investigación conectándolo directamente con él. Por lo que si o si Bofoy tendría que ser el enemigo final de este arco. También por el lado de que sabemos que tiene un ejército robótico. Y creo que sería el enemigo más amenazante a enfrentar. Por lo que desde mi punto de vista prácticamente todo lo que dijo Drive Knight es cierto. Pero de acuerdo a mi teoría yo creo que el verdadero cyborg loco es el mismísimo Drive Knight. Y bueno hay varias señales que nos pueden indicar esto. En un principio es posible que Bofoy haya creado a este cyborg loco. Y que el resultado sea el mismo Drive Knight después de algún tiempo de lograr controlarse a sí mismo. Y probablemente sin tener sus verdaderos recuerdos de lo que hizo en el pasado. Un experimento que se le salió de control a Bofoy. Y esta también sería la razón por la cual tiene tanta información acerca de él. Por otro lado esta tecnología que se nos muestra de transformación es lo que posiblemente hace que Genos no lo reconozca directamente. Pero es muy probable que gracias a esta tecnología él en algún momento tome la forma definitiva del cyborg loco. Y en ese punto Genos logra reconocerlo como aquel que destruyó la ciudad y su familia. Al menos creo que esa es mi teoría. Es decir básicamente ambos serían los enemigos. Pero de igual forma me encantaría que ustedes me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Ya que estamos ante uno de los secretos más grandes en el mundo de One Punch Man. Un misterio que se nos planteó prácticamente desde el principio de la serie. Y ahora está cada vez más cerca de resolverse. Y bueno hablando un poco más sobre este enemigo final. Yo creo que debe ser alguien extremadamente inteligente debido a lo que hemos visto hasta el momento. Es decir creo que también está involucrado con los neo héroes. Los super trajes que les han otorgado. Todo este movimiento político para que la asociación se debilite y se transfieran a los neo héroes. Creo que todo esto está muy bien planeado. Y a mi parecer Bofoi será el único que pueda hacer un plan a tan gran escala. Por otro lado me pone a pensar cuál será el consejo que Saitama le dará a su discípulo. Después de que éste se entere de quién es el cyborg loco. Y que esto básicamente implica atacar a otro héroe. Obviamente sin pruebas aún. Ya que lo único que se tiene es la palabra del mismo Drive Knight. Pero bueno de esta manera termina este emocionante capítulo. La verdad es que me gustó muchísimo. Gracias a Wan por traernos nuevos episodios del webcomic tan pronto. Esperemos el próximo mes tengamos otra dosis. Estaría genial ya que el arco está en un momento increíble. Pero bueno con eso terminamos el video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a PaulX29, Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radecero, Hades, Emerson Ventura, Lestatal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.